Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, seguramente has sentido que la vida te rebasa en algunos momentos. Puede ser que esto se deba a la falta de atención, rasgo muy común que tenemos las sociedades modernas. Debido a los distractores que nos rodean, estamos ausentes la mayoría del tiempo. Es por eso que recuperar el equilibrio y la concentración es primordial para que la cotidianidad deje de superarte y mejores como hombre en todos los aspectos. Debes tomar en cuenta que una vida en equilibrio suele considerarse como aquella que logra balancear los cuatro ejes. El profesional, el personal, la salud física y la salud mental. Pero, ¿cómo se consigue? Si quieres saber más, quédate, ya que a continuación te diremos cómo conseguirlo. 1. El profesional Probablemente es el eje que más dolores de cabeza causa. Pero si quieres mejorar en este aspecto, pon atención pues es más sencillo de lo que parece. Es importante establecer una o varias metas a corto o largo plazo y comprometerse con ellas. Quizás ayude hacer un mapa o trazar el camino a seguir para conseguirlas. Ya que, en papel, nuestras ideas están más organizadas. Es primordial que establezcas tiempos para cumplirlas, no solo a futuro, sino en los pequeños avances que harás día con día. 2. El personal Así como te das tiempo para cumplir metas profesionales, es vital que no descuides tus vínculos personales, ya sea con la familia, pareja o amigos. Y en este rubro entra el más importante, la relación contigo mismo. Debes saber que te hace feliz y realizarlo. Aunque sea un pasatiempo que no te dé otra cosa más que un gusto. Establece y cumple citas. Dales la misma importancia que le darías a una junta de trabajo. Si quedaste un viernes en el cine con amigos, en una cena solo o con tu pareja, cúmplelo. 3. Salud física Estamos acostumbrados a que el ejercicio sea una manera de mantenernos en forma. Pero más allá de eso, es una fuente de movimiento y bienestar para nuestro cuerpo y de liberar estrés. Es importante cuidar de nuestros músculos, huesos, articulaciones, etc. Recuerda que el ejercicio o actividad física constante ayuda con el estado de ánimo, aumenta la energía y promueve la mejora del sueño. Además, puede ser una manera de salir de la rutina, conocer gente nueva, puedes probar clases de baile, natación, inscribirte a un deporte de equipo o simplemente hacer una meditación en movimiento al salir a correr solo por el parque. 4. Salud mental La salud mental es muchas veces algo que no tomamos en cuenta. Por ello, fenómenos como el burnout están cada vez más presentes en nuestras vidas. Este eje de alguna manera engloba muchas de las tareas anteriores, pues una mente sana requiere de bienestar social, psicológico y emocional. Así que para enriquecer tu vida y mejorar en este y otros aspectos, puedes dedicar unos minutos en la mañana, quizá mientras bebes un vaso con agua, a tratar de no pensar en la inmensa lista de pendientes que tienes que hacer. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Estás listo para aplicar estos puntos para mejorar como hombre? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.